Nivel 10 Evidencia sobre la existencia de Dios Módulo 7 Examinemos las otras posibilidades lógicas. ¿Se creó a sí mismo? ¿Podría el universo haberse creado a sí mismo? El término creado se refiere a algo que surgió y, por lo tanto, antes no existía. Otra forma de hablar de algo creado es que fue traído a la existencia. Todas estas palabras implican que algo es finito, ya que todas las cosas que fueron creadas son finitas. La comprensión del concepto de creación nos lleva a concluir que la autocreación es una imposibilidad lógica y práctica. Esto se debe al hecho de que la autocreación implica que algo existía y no existía al mismo tiempo, lo cual es imposible. Algo que surgió significa que antes no existía. Sin embargo, decir que se creó a sí mismo implica que existía antes de existir. Considera la siguiente pregunta. ¿Fue posible que tu madre se diera a luz a sí misma? Afirmar tal cosa sugeriría que ella tendría que haber nacido antes de nacer. Cuando algo se crea, significa que antes no existía y, por lo tanto, no tenía poder para hacer nada. Entonces, afirmar que se creó a sí mismo es imposible, ya que no podía tener ningún poder antes de ser creado para crearse a sí mismo. Esto se aplica a todas las cosas finitas y también se aplica al universo. ¿Creado por otra cosa que fue creada? Por el bien del argumento, respondamos sí a la siguiente pregunta. ¿El universo fue creado por otra cosa creada? ¿Satisfará eso al que pregunta? Obviamente no. La persona contenciosa sin duda preguntará, Entonces, ¿qué creó esa cosa? Si respondiéramos, otra cosa creada, ¿qué crees que diría? Sí, has acertado. ¿Qué creó esa cosa? Si este absurdo diálogo continuara para siempre, demostraría una cosa, la necesidad de un creador que no fue creado. ¿Por qué? Porque no se puede dar el caso de que una cosa creada, como el universo, sea creada por otra cosa creada en una serie ilimitada que se remonta eternamente. Lo que se conoce como una regresión infinita de causas. Simplemente no tiene sentido. Considera los siguientes ejemplos. Imagina a un francotirador que ha encontrado su objetivo designado y llama por radio al cuartel general para pedir permiso para disparar. El cuartel general, por su parte, le dice al francotirador que espere hasta que obtenga el permiso de alguien de mayor rango. Posteriormente, la persona de mayor rango solicita permiso a la persona que supera su rango. Y así sucesivamente. Si esto sigue sucediendo para siempre, en algún momento el francotirador le disparará al objetivo. Por supuesto que no. Seguirá esperando mientras otra persona espera que una persona de mayor rango dé la orden. Tiene que haber un lugar o una persona desde donde se emita la orden. Un lugar donde no haya nadie de mayor rango. Así, nuestro ejemplo ilustra el defecto racional de la idea de una regresión infinita de las causas. Cuando aplicamos esto al universo, tenemos que plantear que debe haber tenido un creador que no fue creado. El universo, que es una cosa creada, no podría ser creado por otra cosa creada, interminablemente. Si ese fuera el caso, el universo no existiría. Dado que existe, podemos descartar la idea de una regresión infinita de causas como una proposición irracional. Una vez que el ejemplo anterior sea aplicado directamente al universo, se pondrá de manifiesto lo absurda que es la idea de que el universo fue creado en última instancia por algo creado. ¡Suscríbete al canal!